Hola gente, soy Señor del Conejo y voy a ir a ver una tienda de Kratosfer Kratosfer y me la vale. Venga chicos, que podemos, que lo mismo 4 o 5 horas, oh yeah! Venga, eso pasa cuando estáis todos los días jugando a juegos de supervivencia de zombies, yeah! Y luego pasáis viendo películas, cosas super ecchi, yeah! A ver, ¿dónde estás? Cada vez vas empeorando más, ¿eh? Oh yeah! Porque pasaste a ecchi y lo siguiente, ¿por qué no lo quisiste continuar? Porque quieres segundo, es otra cosa que no se puede mencionar. Porque es privado, oh yeah! Ah, porque justamente era mucho, 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 era muy largo. Nos pueden censurar el canal. Ah, no, digo este, ¿eh? No puedo censurar el canal. ¿Cómo es? ¿Cómo es estos canales? No puedo censurar los canales, tío. Nos pueden banear el canal, eso. Nos pueden banear el canal. Llegamos a Kratosfer. Kratosfer. Shop. Una preciosidad de lugar, la verdad. Abajo tiene más. Vamos para picar. Acá tenemos a nuestro alegre comprador. Cota de maya, carajo. Está ansioso por su cota de maya y acaba de ver una cota de maya. Y allá están los escudos preciosos que te había... Eh, 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 te vas a enamorar de uno de ellos, ¿eh? Uh, sí, joder, eh, el... ¿Cómo se llama? Eh... ¿El vikingo? El vikingo. Sí, ya he visto. Me gustó bastante. Ya, pero cuesta 90 euros. Y... Y el otro, ¿cómo? Me pillaré de pequeñito. El cometa, que está a un costadito, ¿eh? Me pillaré de ese. Pequeñito, ¿eh? Pero... Perfecto, me pillo. Wow, sigue tentando, ¿eh? Yo creo que se han enterado con la hilo miel. Eh, hay aire, ¿no? Sí, eso. Tócale, ¿eh? Es una espada chiquita en China. Japonesa, no estoy sabiendo. Sí, China. Que es... No sé si es algo así. Con la borda estrechita, el mago estrecho. Y es una hoja larga y fina. Sí, lo habéis visto antes por ahí y dije... Uy, eso yo quiero. Me poní un escudito y dije... ¡Ay! Un chocadito. No, ¿puedo coger un escudo? Sí, a ver. Si nosotros ayer cogimos el grandote de ahí. Sí, de este hay... Eh, no se... Ese. ¿Había gustado? Como este, pero más grande, ¿no? Sí. Sí, de este hay... Eh... Medida... Creo que son 70 por 50 o algo así. Sí, pero ya lo mismo queda como de... 60 por 100, ok. Ehh... ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Ese me gustó, lo vi Sí, lo bueno es que cuando trabajas la espada, la podéis cambiar de dirección. Es muy útil, ¿vale? El pavo me dijo esto. También está el otro, el que es mucho más ancho la levada. Sí. Un poco, ¿eh? Que, no te voy a usar los grandes. Más bien, me han dicho que... Me han dicho que antiguamente... Creo que era yo, persas. Que, ganaba la guerra bufando puertas. Y mi... La persona que me enseña a bufar el escudo, me dijo que es muy de guau a bufar estos escudos. Ok, van con esto, con las puertas... Claro, pero explicáselo tú en una guerra, que no disparen con balas de punta hueca. Porque es que matan. No hombre, pues da igual. Ya, pero entonces... Algo más pequeño. Sí, pero no quieren ir a pelear por honor, o sea, quieren ir y regresar vivos, ¿sabes? Claro. Llévate el escudo más grande que tengas, y una lanza lo más larga que puedas, y ahí dale atrás del escudo. Fui malísimo, pero o sea, me enseñé a poner escudo grande y fui peor. Porque si vas a la guerra, se hacen testamento. Esto es... Por ejemplo, veníamos al top. Más que nada... Esta parte es para ira. No, para ira. Para ira, no sé. Tipo un bolso. No, ya con eso tú... Tú eres complicado de vencer con un escudo redondito de 60... El de vikingo, como el de vikingo. Es muy guapo, digamos. Es un escudo... No hay una combinación de técnica y digamos que es muy bonito. Para contra una fila de escudos, digamos, si... Oh, una fila de esos. Una preciosidad. Sí, sí, sí. Bonito. Aunque cuenta creo que unos... 120, ¿qué quito? Este, 236. Íbamos a ser muchos más, ¿eh? Pero fueron cayendo hoy de uno en uno. Desde uno que salió positivo. Así que fue... Dale. Así va a ser el escudo que te quieres pedir? Sí, pero en la palabra es diferente. Perfecto. Así es incómodo para mí. Lo mismo me pasaba con ese de ahí. Sí, me siento como... Por eso, fíjate porque el que tú te quieres pedir es parecido a ese. O yo lo vi así. Está bastante... Me gusta. El de vikingo es muy bonito. Lo malo es que creo que no concuerda con nuestro... Nuestro plan. Con el... El color... Nuestro plan. Este es estilo romano gladiador. Sí. ¿No tiene estropado? Este ahora mismo no. No, porque ya está descatalogado. ¿Se podría decir que ese es el último que queda? Sí. Es una... Es curiosidad mundial. O sea, serías de los últimos que podrían tenerla, eh. Sí. Yo que tú la compro y me enmarco en casa. ¿Eso? 60 por 20, ¿no? Sí. Se lo he visto y dije que la grade era diferente. Mira, de ancho son 45. Y aquí son 80. Los tabardos abajo. Pero también hay algunos tabardos aquí. Bueno, pero abajo... Podemos ir a... Podemos ir a ver. Y esta es la armadura. ¿Seguro que no? Sí. La armadura es muy bonita. Me hace quedar como la típica armadura hoy. Pues, ¿eh? Bueno, yo creí que sí la querías. Sí. Sí. Y eso me quiero pillar. Yo... Si coges un Gambe Fog corta de Maya. Y... Eso, ¿sabes? Creo que por ahora todos queremos empezar con lo básico. Sí. La verdad que sí. Por eso nos arrendí cuando dijiste que querías uno de estos. No. Eso no, eh... Así que, el cirillo vienen juntos. No, Eranose. Si, los 180 cosas vamos ver. Mal, el franco. Corazón 따라итro As độngtime es muy bonito.